¡Muy buenas amigos de YouTube! Hoy vamos a ver los nuevos relojes de Huawei, el Huawei Watch GT3 y el Huawei Watch GT3 Pro. A día de hoy tenemos en nuestras tiendas el GT2 y el GT2 Pro, que han sido dos pedazos de smartwatch buenísimos calidad-precio, de hecho se siguen vendiendo un montón. Ahora bien, vamos a ver las características de estos nuevos, a ver qué tal y cómo nos seducen. Lo primero que os voy a decir es que vienen dos versiones, la versión del Huawei Watch GT3 y la del GT3 Pro. En la actualidad con el GT2 también tenemos el GT2e, pero de momento de esto no sabemos nada en la nueva gama. Y por supuesto vienen con el sistema operativo de Huawei, el Harmony OS. Vamos con el apartado del diseño. En cuanto a correas, el GT3 tiene tres opciones. El fluoroelastoremo, que es lo más parecido a la silicona, para que me entendáis, de toda la vida. Tenemos otra opción con correa de piel o otra opción con correa de acero inoxidable. Y para el GT3 Pro tendremos dos opciones, correa de piel o correa de titanio. En cuanto a su cuerpo, a su esfera, vamos a tener dos opciones, una en el GT3 y otra en el GT3 Pro. En el GT3 acero inoxidable más cerámica y en el GT3 Pro titanio más cerámica. Por lo demás, viene con un botón y una ruleta al más puro estilo Apple Watch. Vamos con la pantalla. Esto lo comparten los dos. Tiene una pantalla AMOLED que se ve genial. Ya venía pasando en el GT2 y son 466 x 466 píxeles. Además, son 1000 nits de brillo que te va a permitir ver el reloj de maravilla en exteriores y 60 Hz de refresco de pantalla. Por su parte, el Huawei Watch GT3 Pro tiene además cristal de zafiro para una mayor resistencia a golpes. Además, tiene pantalla interactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes interactuar con ella. Tanto ponerle un vídeo que hayas captado de 5 segundos como podrás jugar a algún jueguecito que te viene como por ejemplo pinball. ¿Y cuánto pesan estos relojes? Pues bueno, sin contar la correa, simplemente el cuerpo, la esfera. En el Watch GT3 contamos con 54 gramos, mientras que en el Watch GT3 Pro son 10 gramos más, 64 gramos. A ver, el peso está bastante bien. Contamos con que es una esfera grande y que es un reloj que trae muchas cosas, lo cual los componentes pesan. Sin embargo, no son relojes pesados. Hablemos ahora de los sensores. Tiene acelerómetro, giroscopio, sensor óptico, sensor de frecuencia cardíaca, sensor de luz ambiental, barómetro, sensor de temperatura. Ojo, ahora hablaremos de esto. Brújula, GPS, que en la versión Pro tiene GPS de doble canal. Y para eSIM, tarjeta virtual. Ahora hablaremos de esto también. Vale, ¿y todo esto qué nos va a permitir medir? Pues bueno, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, nivel de estrés, monitorización de sueño. Nos va a poder medir la temperatura, pero nos la va a poder medir a partir de julio cuando saque una actualización Huawei. Esto es que te va a medir la temperatura corporal y yo tengo entendido que nos va a medir la temperatura, pues si tienes fiebre o cualquier cosa de estas. Luego habrá que probarlo cuando realmente salga la actualización y podamos usarlo bien. Luego tiene sensor de caídas. Esto quiere decir que si te caes, el reloj se dará cuenta y te dirá si quieres avisar a alguien. Pues esto está muy bien, sobre todo para gente que va a hacer deporte y pues días de calor, pues imagínate que te da una insolación, lo que sea. Para mí esto me parece maravilloso. Y además tienes la opción de hacer llamada de emergencia. Dándole cinco veces a la corona, llama al 112. Otra de las cosas que he hablado es que viene con posibilidad para tarjeta eSIM, que es una tarjeta virtual, un duplicado de tu tarjeta SIM, pero virtual, que tú le vas a poder meter al reloj y esto va a permitirte que tú te puedas ir con tu reloj sin necesidad de llevar encima tu teléfono móvil. Tienes las dos opciones, o sea, puedes elegir dejar el móvil en casa e irte con tu reloj o bien puedes igualmente llevar tu móvil encima e ir con tu reloj, ¿vale? Pero no hay una versión que sea eSIM y otra que no. En cualquiera de los casos, el 100% de los casos con este reloj tiene eSIM. En cuanto a modos deportivos, va a traer 100 modos. Esto es muy completito por parte de este reloj. En cuestión de batería, para el Watch GT3 tenemos 450 miliamperios, 14 días de batería con ahorro de energía y para el Watch GT3 Pro son 790 miliamperios, 21 días con ahorro de energía. Si lo estamos usando con eSIM, tendremos para el Watch GT3 3 días con eSIM, como bien he dicho, y con el Pro 5 días. El tiempo de carga del GT3 serán 2 horas y el tiempo de carga del GT3 Pro van a ser 3 horas. Y pasando al apartado de conectividad, tenemos que tiene Bluetooth 5.2, Wi-Fi y además trae NFC. Ojo, este reloj tiene el chip NFC, pero os explico. No vamos a poder usarlo para hacer nuestras compras de momento hasta que llegue a España una actualización que nos permita tener Huawei Pay o Huawei Wallet. Aquí, de momento no lo tenemos. En China sí que lo tienen y pueden usar el NFC en este reloj, pero aunque lleve el dispositivo NFC en este reloj aquí en España también, hasta que no tengamos esas opciones no vamos a poder darle uso. Algo muy chulo que tiene es el control por gestos. Cuando cierres la mano vas a poder colgar una llamada y cuando abras la mano vas a poder descolgar una llamada. Y por lo demás, pues tiene micrófono, lógicamente tiene altavoz para poder hacer llamadas, como bien he dicho, y aparte tiene 16 gigas de memoria de almacenamiento. Para almacenar como si fuera un mp3 tu música y poder salir a correr con tus auriculares. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho este reloj. La verdad, tengo ganas de ponérmelo en la muñeca, probarlo y deciros a ver qué tal a la hora de la verdad, que estoy seguro de que va a funcionar fenomenalmente bien, porque ya viene de un antecesor el GT2 que ya iba muy muy bien y a mí me dejó muy buen sabor de boca. Así que si no estás suscrito aún, suscríbete a este canal, dale like al vídeo si te ha gustado, abajo en la caja de comentarios puedes escribir lo que te ha parecido este reloj. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Chao!